Hola viajeros, bienvenidos de nuevo a tu guía de viajes con Dacia Esmeralda. Hoy viajamos a uno de los lugares más turísticos de Italia, el país en forma de bota. Bienvenidos a Venecia. La bella ciudad de Venecia es la capital de una región ubicada en el norte de Italia llamada Veneto. Curiosamente, fue construida sobre más de 100 islas que están ubicadas en una laguna del mar Adriático. Como solo tiene canales para transporte, es conocida como la ciudad de los canales. Su canal principal se llama Gran Canal, por el cual se encuentran muchos de sus palacios, monumentos e iglesias más famosas, las cuales son visitadas por turistas de todo el mundo. Ya que tiene muchos canales, como transporte se utilizan los taxis acuáticos y los vaporetos, los cuales funcionan como buses. Dentro de la ciudad, solamente existen estas callecitas estrechas por donde nos encontramos caminando ahorita para llegar a nuestro primer destino. Bueno viajeros, empezamos nuestro tour en la plaza de San Marcos. Aquí podemos encontrar la mayoría de las cosas más turísticas de aquí de Venecia. Está la basílica, también tenemos el palacio Dodge, espero que lo estén pronunciando bien. Tenemos el campanario, que es el monumento más alto de Venecia. Y tenemos también el ayuntamiento. También se encuentra el café más antiguo en operación continua del mundo. Y se llama Café Florian. Lo primero que vamos a hacer aquí es visitar la basílica, porque ahorita acabamos de ver que no hay mucha fila y normalmente durante el día hay una cola larguísima. Así que nos vemos adentro. Bueno amigos, mientras hacemos fila les voy a contar un poco sobre la basílica de San Marcos. Ese es su nombre completo. Es uno de los edificios religiosos más importantes del norte de Italia. Me atrevería a decir que hasta es el más importante. Y lo que lo hace importante es también porque aquí está enterrado el evangelista San Marcos. Si recuerdan, San Marcos es uno de los cuatro evangelistas. Y su símbolo es un león. Por eso el símbolo de Venecia es un león con alas sosteniendo un libro, que se podría decir que es la Biblia. Y este símbolo lo van a encontrar por todas partes. Ahorita lo estoy viendo en un pilar enfrente de mí. También está aquí en la basílica. La basílica fue terminada en tan solo cuatro años desde el inicio de su construcción en el año 828. Tiene un total de cinco cúpulas grandes, arte antiguo y oriental, obras con estilo bizantino del año 1063, arcos góticos, más de 4.000 metros cuadrados de mosaicos del siglo XIII y 500 columnas del siglo III. El costo para entrar es de 6 euros por persona. Para visitar la tumba de San Marcos, son 5 euros adicionales que se pagan antes de entrar a esta zona. En esta zona también se encuentra la pala d'oro, un retablo que tiene sus dos lados decorados con oro, plata, esmaltes bizantinos y diferentes tipos de piedras preciosas. Aquí son representadas las vidas de Jesús y la de San Marcos. Por 7 euros, también se puede visitar el museo y los caballos de San Marcos. Aquí tienen la oportunidad de conocer más sobre la historia y tener una hermosa vista de la plaza de San Marcos desde el mirador de la basílica. Bueno viajeros, ya salimos de visitar la basílica de San Marcos. ¡Qué hermosa basílica, la verdad! Ahora lo que vamos a hacer para tener una vista panorámica de Venecia, vamos a subir The Bell Tower o El Campanario en español. Es este edificio que está atrás de mí, que como comenté al inicio, es el edificio más alto de Venecia. Creo que mide como unos 95 metros, casi los 100. Por cierto, tiene elevador, así que eso es un win. Esta atracción tiene un costo de 10 euros y es la única forma de tener una vista de 360 grados de Venecia. Fue terminado en el siglo XII. Después de varias tormentas, colapsó y fue reconstruido en el año 1912, como el campanario que se conoce hoy en día. Bueno amigos, ahora vamos a ir a tomar un tour en Góndola, pero primero hay algo muy interesante que les queremos mostrar. Cuando salen de la plaza de San Marcos, a la izquierda del primer puente, pueden ver lo que se llama el Puente de los Lamentos. En inglés es el Bridge of Sight, el cual tiene una leyenda, bueno no leyenda, historia muy curiosa, que cuenta que cuando se llevaban a los prisioneros del castillo, de este castillo, que es el Dutch Palace, pasaban por este puente, ¿no? Y tenían una, que es la última vista de Venecia, su último vistazo de Venecia, como quien diría. Y se lamentaban porque ya no iban a volver a ver una ciudad tan hermosa como esta, bueno, la hermosa ciudad de Venecia. Entonces por eso se llama el Puente de los Lamentos. Entonces ahorita ya estamos en la Góndola. Mira, miren al atrás. ¡Uy, qué emoción! Vamos a tomar un tour. Va a ser un tour, pero a través del agua, ¿no? Va a ser muy diferente a estar caminando dentro de la ciudad, a través de los puentes y todo. Esta vez va a ser a través de los canales. El paseo en Góndola es una de las formas más tradicionales de conocer la ciudad, ya que éstas solamente se encuentran aquí en Venecia. Es un paseo tranquilo, donde te explican un poco sobre la historia y en algunas ocasiones también cantan. Nosotros agarramos el tour a la Plaza de San Marcos, pero también se pueden encontrar en otras zonas de la ciudad, como en el Puente de Rialto. También ofrecen diferentes rutas a diferentes precios. El tour más completo, el cual nosotros escogimos, dura una hora y tiene un costo de un total de 160 euros por góndola. ¡Qué tranquilito! Sí, muy bonito. En Venecia se encuentran cuatro puentes que cruzan el Gran Canal. El que ven aquí es el más antiguo. Se llama Puente de Rialto. Fue construido en el año 1181 como puente flotante, después fue reemplazado con madera, y por último, después de varios colapsos, fue construido en piedra en 1588. Los viajeros, qué bonito estuvo el paseo. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Los que deciden no tomar la góndola, la otra opción que yo les podría recomendar es tomar un Vaporetto, que es el Vaporetto, pues como ya saben, es como el taxi de la ciudad. Un paseo de 75 minutos le sale como unos 7.50. Entonces esa sería otra opción, ¿no? Porque hay para sentarse enfrente y atrás. Entonces se sientan, toman todo el tour, el tour, y pues así es como pueden conocer Venecia. Pero obviamente, pues andar en una góndola, que es lo más típico de aquí, pues es lo que más se recomienda. Pero también tienen que tomar en cuenta que los costos son mucho más altos. Amigos, hoy estamos celebrando el cumpleaños de esta maravillosa persona que nos ha acompañado en casi todos los viajes que hemos recorrido juntos. En secreto, se lo hice saber a la mesera para que después de la comida, le trajera un pastel de manzana con nieve de vainilla. Y todos le cantáramos el Happy Birthday. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Este tipo de tiendas se puede encontrar por todo Venecia. Es muy común encontrar vidrio de Murano en restaurantes y hoteles. Este se usa para candelabros, vasos y otras decoraciones. Amigos, no van a creer lo que nos pasó. Íbamos a llegar a ese café antiguo, pero desgraciadamente ya lo estaban cerrando y preguntamos y era como de que, no, ya cerramos. Y pues no pudimos llegar y nos dio mucha tristeza. Pero, ahora tenemos gelato. Compramos de limón. El de limón es el blanco que no sé si se alcanza a ver. Creo que sí, ¿no? Creo que un poquito. Y el de arriba es mango, así que los vamos a probar. ¡Qué emoción! ¡Dale, está riquísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues amigos, ahorita vamos en camino al puente de Rialto. Vamos de regreso allá porque vamos a ir a tomarnos un Prosecco. Es el vino, bueno, es un vino espumoso, pero es típico de aquí, de aquí es donde viene. Así que lo vamos a probar y vamos a aprovechar en encontrar un restaurante enseguida del puente, pues para relajarnos con la vista del famoso puente de Venecia. ¡Gracias! Mis queridos amigos, esto es todo por hoy. En la segunda parte del video que saldrá la siguiente semana, exploraremos las callecitas de esta bellísima ciudad italiana y conoceremos Venecia a través de un vaporetto. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video para viajar más conmigo. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!